El pasado viernes fueron localizadas dos mujeres sin vida y con características de haber sido ejecutadas en la carretera Tarimoro a Paso del Alto, las cuales se encontraban amagadas y en cinta del rostro, con cinta industrial. Hasta ese momento se encontraban como no identificadas. Este jueves, la subprocuraduría informó que una de ellas había sido reconocida por sus familiares, comentando que se trataba de María de Jesús Correa Alcántar, de 17 años de edad, la cual su último domicilio había sido en Marabatío, Michoacán, comentando que de los 12 años abandonó su casa por tener adicciones a las drogas y que en estos casi cinco años no habían sabido nada de ella, ignorando el por qué la asesinaron. Aún se desconoce la identidad del cadáver restante, por lo que continúan las investigaciones por parte de las autoridades ministeriales. Rafael Trigueros, Vía Noticias.